Gracias por comprar un hidromasaje Hawaii Hydrojet Pro Lazy Spa de Bestway. Tenga presente que este vídeo es un complemento del manual de instrucciones impreso, no un sustituto del mismo. Presta atención a las advertencias e instrucciones de seguridad incluidas en el manual y visite a su fabricante local de piscinas para obtener información acerca del tratamiento del agua de su hidromasaje. La parte más importante de la instalación de su Lazy Spa es seleccionar una ubicación adecuada. Tenga en cuenta que el peso total del hidromasaje cuando está lleno de agua, además del peso de sus usuarios, representa una carga importante. Nunca instale su hidromasaje sobre una superficie que no sea lisa, plana, nivelada y capaz de soportar el peso de manera uniforme todo el tiempo durante el cual el Lazy Spa esté instalado, no sobre tapetes u otros materiales similares. Tenga también en cuenta que el hidromasaje requiere de fuentes de agua y de alimentación para el llenado y funcionamiento. Asegúrese también de retirar cualquier objeto afilado o suciedad de la zona. Disponga el hidromasaje en el lugar elegido. Abra la válvula de inflado y presione el accionador de válvula central. Si la carcasa de la válvula está demasiado suelta, utilice la llave incluida en el set para apretarla. A continuación, introduzca el manómetro y conecte el tubo de inflado. A continuación, conecte el otro extremo de tubo de inflado a la salida de aire de la bomba, que se ha señalado con la letra A. Conecte la bomba de hidromasaje a una toma de corriente adecuada. Cuando encienda la bomba por primera vez o si la bomba de hidromasaje ya está en funcionamiento y el agua no se calienta, presione el botón de restablecimiento del calentador para restablecer el sistema. Advertencia, lea detenidamente el manual para seguir los pasos necesarios para poner la bomba en funcionamiento. Pulse el botón de sistema de masaje Lazy Massage System para empezar a inflar el hidromasaje. Cuando el hidromasaje esté completamente inflado, vuelva a pulsar el botón de sistema de masaje Lazy Massage System para detener la función de inflado. Retire el tubo de inflado del hidromasaje y enrosque el tapón de la válvula de inflado hasta ajustarlo. A continuación, disponga la cubierta inflable del hidromasaje con la parte inferior mirando hacia arriba. Conecte la boquilla del adaptador e introduzca el tubo de inflado en la válvula de inflado rápido de la cubierta de hidromasaje. Pulse el botón del sistema de masaje Lazy Massage System para empezar a inflar la cubierta de hidromasaje. Cuando la cubierta esté completamente inflada, pulse el botón de sistema de masaje Lazy Massage System para dejar de inflar. Retire el tubo de inflado de la cubierta de hidromasaje y cierre la válvula de inflado rápido. A continuación, retire el tubo de inflado de la unidad de bombeo. Lleva la unidad de bombeo cerca del hidromasaje y conecte los puertos de salida del aire y los de entrada y salida del agua al hidromasaje. Asegúrese de que quedan bien ajustados. Compruebe que el puerto de drenaje está bien cerrado. Retire los topes. Y conecte el conjunto de filtrado a la válvula de salida del Lazy Spa. A continuación, llene el hidromasaje con su manguera de jardín teniendo cuidado de no inflarla demasiado o demasiado poco. Hay una marca de nivel en la pared lateral de la piscina. Pulse este botón durante dos segundos para activar el panel de control. Cuando el panel de control esté activo, la luz se volverá verde. Pulse este botón durante dos segundos para desactivar todas las funciones activadas. La bomba posee una función de bloqueo automático de 5 minutos. Para bloquear o desbloquear la bomba, coloque el dedo sobre el botón de bloqueo o desbloqueo durante 3 segundos. Botón de sistema Lazy Massage. Utilice este botón para activar el sistema de masaje, que cuenta con una función de interrupción automática después de 30 minutos. Este botón activa el sistema Hydrojet, que está equipado con una función de apagado automático después de una hora. Utilice este botón para activar el sistema de calentamiento. Cuando la luz situada encima del botón de calentamiento sea roja, el sistema estará activo. Cuando la luz sea verde, el agua se encontrará a la temperatura establecida y el sistema de calentamiento estará en modo reposo. Botón de filtrado de agua. Este botón enciende y apaga la bomba de filtrado. Utilice este botón para encender el sistema de colorador salino y establecer el tiempo de funcionamiento. El tiempo de funcionamiento puede ajustarse de 3 a 8 horas. Utilice este botón para establecer la duración de calentamiento y cuando activar el sistema de calentamiento. Presionar los botones de aumento o descenso de la temperatura hará que el LED parpadee. Cuando esté parpadeando, podrá ajustar la temperatura deseada. Después de 72 horas de funcionamiento, la bomba entrará en el modo hibernación. Y parpadeará la señal END de la pantalla LED, mostrando la temperatura actual del agua. Cuando la bomba esté hibernando, las funciones de calentamiento y filtrado del agua estarán inhabilitadas. Para reactivar la bomba, pulse el botón bloqueo-desbloqueo durante 3 segundos e introduzca la temperatura deseada. Para terminar, coloque la cubierta sobre el Lazy Spa. Hágalo utilizando los clips de sujeción de seguridad dobles y ajuste las correas. Advertencia. El agua atrae a los niños. Coloque siempre y de manera segura la cubierta de hidromasaje después de cada uso para prevenir que los niños accedan al hidromasaje mientras no cuente con supervisión. Asegúrese de que los clips de sujeción de seguridad dobles están correctamente ajustados a las tiras de sujeción. Recuerde que la cubierta de hidromasaje no sustituye a la supervisión adulta. Los niños deben ser supervisados todo el tiempo mientras estén cerca de hidromasaje.